Bueno, gracias. Cacho Otegui, gerente general del INVAP, señor gobernador de la provincia Alberto Betrininec, Martín Buzzi del Chubut, Miguel Pichetto, Ana María Pechén, vicegobernadora del Neurquén, intendentes... Intendenta de Bariloche. Intendenta de Bariloche, la verdad que... Me parece que hay algunos que no me quieren ver en calzas porque me regalan chocolate, si me como estos chocolates, voy a hacer... Bueno, me la puedo poner igual, pero va a ser un poquito menos estética, digamos. Pero bueno, nada. La verdad que, como dice la canción, hoy es un día perfecto. Porque, primero, en Bedia, inaugurando esta escuela técnica, Bedia tiene para mí y tenía para Néstor un lugar especial en su corazón. De Bedia era uno de sus mejores amigos, que ya no está, que fue compañero suyo en la facultad, que siempre lo recordaba y se emocionaba cuando lo recordaba. Y hoy está inaugurando allí una escuela técnica, la escuela técnica número uno, que compartimos con Mariel, con Iván, con el Ministro de Educación, con Alberto Conecchiar y el Intendente de Bedia, una obra muy importante, más de 10 millones de pesos, es algo muy importante porque viene con este plan de escuelas que ya estamos llegando a 1.800 y vamos a superar las 2.000 pronto y que constituyen, como todos ustedes saben, la base de un país, la educación. Un país que destinaba muy poco a la educación y que hoy destina 6,50% de su PBI y de un PBI sustancialmente más alto que el 2003 a la educación. Por eso hay Conicet, por eso hay escuelas, por eso hay universidades, por eso hay mejores universidades en todas partes. En fin, estamos contribuyendo en Bedia también a que haya técnicos que después puedan venir tal vez aquí a Bariloche o a distintas partes del país para agregar valor a través de nuestros recursos humanos a cada uno de nuestros productos y además poner innovación y tecnología que es lo que nos va a dar mayor competitividad como país. También inaugurando con el señor de la fábrica de hielo también, que es un personaje, fábrica de hielo, proveedor de YPF también, una obra que es el camino de circunvalación, de valcarse más de 30 millones de pesos que además obviamente evita que los camiones ingresen a la ciudad y permite que el tránsito de los productores agropecuarios de los campos o de los silos vaya directamente al pueblo de Quequén como recién explicaba el intendente Echeverría. También dos importantes obras para los patagónicos como son los dos gasoductos a través de los loops que vamos a hacer y que es una inversión de 392 millones de pesos entre los dos gasoductos. Son las interconexiones que se hacen a través de los denominados loops en el gasoducto cordillerano patagónico y el gasoducto San Martín. Esto me gustaría que vieran los mapitas para que vieran que es un loop, pero son gasoductos que hacen pequeñas conexiones como si fueran una curvita y que esa pequeña curvita, en un caso 30 kilómetros, sumada a todas las conexiones, en el caso del gasoducto patagónico y 49 kilómetros de loops en el patagónico dividido en 4 tramos, permite que 266.000 habitantes de nuestra Patagonia tengan gas. ¿Y saben qué? El gas viene de la Patagonia y hay patagónicos que todavía no tienen gas. Esta es la verdad. Esto es lo que yo hablaba ayer en Misiones. A Misiones le pasaba algo parecido. Estaba al lado de Yacyretá, estaba al lado de una de las obras energéticas más importantes, la más importante de la Argentina, y había pueblos que no tenían la interconexión eléctrica. A los patagónicos nos pasa lo mismo. En este país que fue construido de manera radial, unitaria, todo hacia el centro, nos llevaban los recursos, gas, petróleo, hidroeléctricos, para los del norte, y nosotros sin gas y sin energía. Hace pocos días interconectamos a Río Gallegos con el Sistema Interconectado Eléctrico Nacional. Y la verdad que está conectada la Argentina desde la Quiaca hasta la punta del continente, y esto nos pone realmente muy felices. Estos 266.000 patagónicos viven en lugares concretos, tal vez muchas veces desconocidos para otros argentinos. Son 13 localidades en la hermana provincia del Chubut. Río Mayo, Alto Río Zenger, José de San Martín, Gobernador Costa, Río Pico, Corcovado, Teca, Trebelín, Esquel, Leleque, El Maitén, Cholila y Epuyén. Algunos conocen más Cholila por el restaurante que tenían en Puerto Madero, pero hay un pueblo que se llama Cholila y que está acá en la Patagonia y que ahora va a tener gas. Y acá en Río Negro son las localidades Norniquionco, Pilcanilleu, Comayo, Oneli, Ingeniero, Jacobacci, El Bolsón y Bariloche también, señores. Se imaginan además el altísimo impacto económico en una industria sin chimeneas como es el turismo. No solamente calidad de vida para quienes viven acá, sino también adelanto económico, incremento de la actividad económica, potencialidad. Lo mismo que también en Neuquén en tres maravillas turísticas, tres localidades de Neuquén, Villa Langostura, San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Allí... Allí... Y fíjense ustedes lo difícil que era para nosotros los patagónicos y lo voy a decir como la verdad, como siempre hablo, que era que nos hicieran estas inversiones, porque claro, son 392 millones de pesos que invertimos en 266 mil personas, quienes en la cabeza tenían un container de votos en lugar de un container de soberanía, preferían meter los 392 millones de pesos en algún otro lado donde se viera, luciera y hubieran millones. Pero cuando uno piensa en el país y cuando uno es argentino, sabe que... Y cuando uno conoce el mundo, además, y a los países altamente desarrollados, ve que son desarrollados no porque tengan dos o tres grandes centros urbanos o dos o tres grandes ciudades, sino porque todos, hasta el último pueblo, es importante para su gobierno. Y esto es ser un país desarrollado económica, intelectualmente y también en materia de soberanía. Por eso no es una obra más, esta obra que hemos firmado hoy de interconexión. Pero bueno, el motivo además de haber venido con todo esto, hoy es muy especial porque estamos en un lugar muy especial, estamos en el INVAP, este orgullo de los argentinos. Cacho recién decía que eran allá por el año 2003 cuando Néstor llegó al gobierno, apenas 311 empleados y hoy son 1.111 empleados. Pero yo te doy otro dato, antes facturaban 30 millones y ahora están facturando 200 millones de dólares. Entonces, esto, porque no se me olviden, son las políticas, yo soy una loca de la ciencia y tecnología, nunca entendí una pepa de química, ni pienso volarme a estudiar, quédense tranquilos, pero me fascina todo lo que sea la ciencia, desde la ciencia duradurísima, que es esta de radares, de satélites, de lanzadores, hasta la ciencia de la vida, como es la biotecnología, que también permite agregar mucho valor y darnos innovación tecnológica. Pero yo quiero que los argentinos sepan lo que estamos haciendo hoy aquí, para que mañana nadie hable si tenía un collar, si la onda se me había caído al costado o si tenía botas, por favor, yo le pido a todos que le muestren a los argentinos lo que hoy hemos inaugurado. Esto que está aquí atrás mío y que es el Centro de Ensayos de Alta Tecnología, CEAT, que es una asociación entre el INVAP, que ya estaba en el año 2003, pero que como decía él, pasaban momentos difíciles los científicos en el 2003, los que quedaban, los que quedaban en el país. Como muestra de ello, si se permite una disgresión, voy a contar un regalo que me hizo la Intendenta, que es una artesanía, hecha por una firma que quiero nombrarla, es una firma que se llama Flor Andina, ustedes dirán, son artesanos, es una hoja bañada en oro que me acaba de regalar la Intendenta y todos pensarían que es una obra artesanal, hecha por artesanos, esos artesanos maravillosos que hay aquí en Bariloche, en el Bolsón, en toda la Patagonia, no, son científicos que en la década de los 90, cuando los mandaban a lavar los platos, no fueron a lavar los platos, sino que se tuvieron que dedicar a estas cosas para poder sobrevivir y seguir bancando su vocación de científicos al mismo tiempo que sobrevivían porque tenían que seguir ganando su vida. La voy a guardar como un símbolo de resistencia, esto es un símbolo de resistencia, de resistencia de los que hicieron el aguante, cuando los mandaban a lavar los platos, cuando no les importaba el desarrollo científico del país a nadie. Para mí es un orgullo y estamos en este lugar porque a un hombre que ya no está entre nosotros, se le ocurrió allá por julio del año 2005 crear una empresa como es Arsat, él lanzó en el año 2005 Arsat que, fíjense qué cosa, una argentina que estaba renegociando su deuda, el tipo estaba pensando también en la ciencia, él no alcanzó, eran tantas las cosas que tenía que hacer que por ahí no tuvo tiempo de hacer el Ministerio de Ciencia y tecnología que yo después tuve el orgullo de poder crear durante mi primera presidencia, pero él era un hombre absolutamente jugado por la ciencia de su país porque sabía que ahí estaba el desarrollo delante y por eso en Arsat, se fundó Arsat, se pensó Arsat junto a sus colaboradores en el año 2005 cuando estaba renegociando al mismo tiempo la deuda, la reestructuración de deuda y vos decías Cacho que no somos un país de tradición tecnológica, no nos dejaron ser un país de tradición tecnológica porque lo éramos, lo éramos y uno que se pone a pensar y lo que yo acabo de inaugurar para que lo sepan todos los argentinos, hoy acabo de inaugurar el satélite Arsat número uno, creado por muchos de estos hombres y mujeres científicos argentinos que están sentados aquí al lado mío, hay ingenieros en sistema, hay ingenieros químicos, técnicos, por eso le decía a Iván y a Mariel que esta es la salida. Este Arsat que ya está terminado y ahora entra en el banco de pruebas que es lo que inauguramos también hoy. Así como hace un tiempo me habrán visto subida a un simulador de vuelo en Aerolíneas Argentinas, Aerolíneas Argentinas también la habían desmantelado, supo ser modelo en América Latina teníamos los mejores simuladores de vuelo y cuando la tomamos no quedaba nada, ni el gato, deuda y gente que tenía que conservar su trabajo y teníamos que conectar, sí, los compañeros que la están conduciendo y que la están haciendo con mucho patriotismo y por eso muchas veces lo atacan, porque la verdad que hay gente que parece que prefirieron a lo extranjero a lo nacional. Y bueno, yo decía de aquellos simuladores, lo que hoy estamos haciendo además de inaugurar este satélite que va a servir para la televisión satelital, para la radiofonía, una, esperen que me acuerdo el dibujito para ver cuál era el tercero, telefonía, radiofonía, y banda ancha, tenemos también en construcción ya el ARSAT número 2 y hoy hemos firmado el ARSAT número 3. Pero además inversión en total en todo lo que es satélites, lanzadores, infraestructura, más de 8 mil millones de pesos, pero además hoy estamos inaugurando el banco de pruebas porque luego este satélite que va a ser puesto en el espacio necesita ser sometido como todos a un banco de pruebas, de presión, de movimientos, hay una cosa que parece el samba que se mueve para todos lados, lo mueven a velocidad para ver si resiste las velocidades, lo van a poner adentro de una cámara térmica para ver si resiste todas las temperaturas. Alguien me decía la inversión que tuvieron que hacer en refrigeración, 600 millones me dijeron algo así, no está el técnico, pero me había dicho una inversión para esa cámara en refrigeración de casi 600 millones, ¿seiscientos? ¿correcto? Seis, se me fue un poquito las manos, bien, no importa, no importa, bueno, soy así, un poquito exagera, pero en total toda la inversión que hemos hecho para el tronador, para los dos satélites que van a medir también la humedad entre otras cosas para que se entienda, con esos satélites vamos a medir la humedad de la tierra, no solamente en la Argentina, sino también podemos hacerlo en todas las otras regiones, ¿qué permite esto? sirve para la agricultura, sirve para la forestación, sirve para prevenir incendios, sirve para darle mayor valor agregado y que nuestra gente que produce y que invierte en la tierra tenga previsiones científicas acerca de lo que le puede venir de la naturaleza. y el tronador, el tronador que vamos a lanzarlo desde Bahía Blanca y además este centro que estamos inaugurando hoy, porque antes los satélites teníamos que ir a probarlos a Brasil, pero la calidad de este satélite que hoy estamos haciendo no lo podríamos hacer en Brasil, tendríamos que haberlo llevado a Francia. ¿Qué decidimos entonces? como decía Cacho, como esto no va a ser para un satélite ni dos, sino que es una política de Estado porque queremos ser proveedores de alto material tecnológico en materia satelital, radares, lanzadores, tenemos nuestro propio banco de pruebas, nuestro propio banco de pruebas que hoy estamos inaugurando y que les aseguro, cuando uno está allí y seguramente van a ver las imágenes más tarde, tienen la sensación de estar en la NASA. Y digo esto con el prejuicio de que significaría decir que no nos sentimos capaces los argentinos de hacerlo. Y yo creo que algo de eso hubo en la Argentina, desde afuera y desde adentro. Porque la Argentina había alcanzado un gran desarrollo. A mí me tocó estar hace pocos días, lo recordaba Cacho en la ONU, discutiendo la cuestión siria, discutiendo las armas, discutiendo la industria armamentística, pero nuestro país también, nuestro país también había desarrollado grandes recursos en materia de defensa. Argentina, y Baroto lo sabe muy bien, Argentina, sus recursos humanos, sus fuerzas armadas, esto mañana me va a valer alguna editorial seguramente en contra, pero lo voy a decir porque lo tengo acá en el corazón desde hace mucho tiempo y tenía necesidad de decirlo. Nuestras fuerzas armadas y nuestros científicos habían desarrollado un misil tierra a tierra que se llamaba Cóndor, que tenía un alcance de más de mil kilómetros, Baroto, ¿no es cierto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Bien, mil en falda del Carmen. Y bueno, por esas cosas fuimos obligados a desmontarlo y la verdad es que nosotros no tenemos vocación de hacer armas de guerra. Yo lo dije por convicción y lo sigo sosteniendo, pero ¿saben qué? Creo que en el fondo no era tanto el arma de guerra lo que le parecía molestar a algunos, sino que alcanzáramos un alto desarrollo tecnológico que nos tornara competitivos como vamos a hacer con satélites, con reactores nucleares, que nos ha tocado muchas veces perder una licitación, no perderla, ganarla y no ser adjudicada porque se la habíamos ganado a una potencia de primer orden como nos pasó en Europa y todos sabemos. Por eso digo que lo que hoy estamos inaugurando aquí es soberanía, además de alta tecnología, contenidos nacionales hechos por argentinos y también una renovación generacional, no sé por qué razón, pero yo me encontré, como ya lo he dicho en otras oportunidades, pero esta vez más porque cada vez que vengo veo más jóvenes, técnicos, ingenieros, ingenieras, más jóvenes en la CONAE, en el INVAP, en el Balseiro y la verdad que me siento muy orgullosa de poder ser la presidenta de la renovación generacional científica que se merece la Argentina y que nos merecíamos seguramente todos. Y hablando del señor, me acordé que era proveedor de YPF, el del hielo que me dijo, me pasó un aviso, no sé si querrá que le diga algo a Galuche, proveedor de YPF, hoy escuchaba, alguien me comentaba, porque yo no escucho radio a la mañana, leo los diarios y ya con eso me alcanza y me sobra. Pero bueno, una persona que tiene un poco más de tiempo que yo, escucha las radios y yo le pregunto qué dijeron, qué están diciendo y había un señor en la radio que ya se imaginarán de quién es, criticando a YPF, diciendo que YPF privatizada, YPF renacionalizada, era mucho más ineficiente que la YPF cuando estaba en manos privadas, criticando a YPF que se producía menos gas, que se producía menos petróleo, justamente ayer el ingeniero Galucho no se alcanzaba el aumento de la producción tanto en gas y petróleo, claro, fueron tantos años sin inversión y fue tan alto respecto del crecimiento de la actividad económica de la Argentina, que todavía nos falta, pero también es bueno y algún día hay que mostrarlo, Julio, y lo vamos a mostrar, que el gas que nos falta, el gas que nos falta, si uno lo pudiera medir, es el gas que se vendió durante la década de los 90 a la hermana República de Chile a precios irrisorios. Vamos a hablar las cosas y a llamarlas por su nombre. Se vendía el gas, claro, porque acá nadie consumía gas, ¿para qué? Si no había producción, ni había industrias, ni había fábricas. Entonces se vendía a un precio bajísimo aquí que se cobraba en la Argentina. A 2 dólares y lo vendían a 29 en la puerta de Santiago. Bien. Acá me apuntó, me dictó el Ministro de Planificación. Acá, durante la década de los 90, tan añorada por algunos, tan orgullosos de ella, nos quieren demostrar. No, no, pero hay gente, hay gente que les fue bien. Ojo, que la mayoría les ha ido mal. Vendían el gas argentino que hoy nos falta a 2 dólares y en Santiago de Chile se lo vendían a los residentes chilenos, a los ciudadanos chilenos o a los empresarios chilenos a 29 dólares. Y temo o sospecho que muchas de las empresas que lo compraban acá a 2 dólares eran los mismos. No sé, sospechas que tengo, algún día lo voy a investigar un poquito más. No, no mal pensada soy, no, de mal pensada. Lo vendían a 29 dólares. Si uno mide todo ese gas que se transfirió casi gratuitamente en términos de valor a la hermana República de Chile, es el gas que hoy nos está faltando a los argentinos. Para decirlo con todas las letras. Y para que se enteren, yo creo que lo saben, lo que pasa es que los patrocinadores, en fin, son siempre patrocinadores. Pero fíjense, mientras hoy un periodista argentino decía que era mucho mejor la YPF privatizada, en una revista española que aparecía también hoy, viernes 27, hoy es viernes 27, no estoy equivocada, ¿no? Viernes, porque por ahí había leído mal. Viernes 27 de septiembre de 2003, en la revista española Expansión, YPF roza el récord valor en bolsa al año y medio de expropiarse. Que es la verdad raro que una empresa haya alzado los valores en bolsa si realmente está dando pérdidas y le está yendo tan mal o haya podido salir después de más de una década al mercado y haber conseguido 150 millones de dólares a una tasa muy conveniente. Pero hay más, que dice este periodista, la subida de YPF en bolsa es algo agridulce para Repsol, la antigua filial está demostrando que puede volar sola, esto lo dicen los españoles. Dice, la antigua filial del grupo español ha superado ampliamente el valor que tenía en el momento de la nacionalización y está rozando máximos históricos. Repsol también ha recuperado el valor que perdió. Así que yo creo que esto va a ser conveniente para todos nosotros. YPF cotizaba ayer, por ayer se refiere al día de ayer, a 189 pesos argentinos por título frente a los 116 con los que acabó la jornada del 16 de abril del 2012 cuando decidimos la recuperación de la soberanía hidrocarburífera. El artículo sigue siendo muy laudatorio de cómo se recuperó YPF. Un español, un español que debe estar sufriendo y que realmente sabemos cómo sufren hoy España por el estrangulamiento de la deuda, los ajustes y lo que tanto nos tocó vivir a los argentinos. Le voy a enviar este recorte al periodista porque a lo mejor estoy segura que no lo leyó. Seguramente leyó alguna otra editoría que le escribió a alguien sin tener los datos. Pero seguramente el ingeniero Galuccio la semana que viene va a dar un pormonorizado informe a todos los argentinos de cuántos equipos están hoy trabajando en YPF y lo que hemos logrado recuperar. Porque falta mucho y cómo no te va a faltar mucho si se la llevaban toda y no te dejaban nada acá. Cómo la va a faltar mucho en las líneas argentinas que lo único que encontramos fueron empleados y deudas porque no había ni aviones, ni edificios, ni nada. Así recibió Néstor la Argentina en el año 2003. Y estar hoy aquí, en Bariloche, terminando el primer satélite geofísico comunicacional, que además si no lo hubiéramos hecho, porque no es que se le ocurrió de locura, si no hacíamos esto perdíamos las dos órbitas espaciales que te tocan por país. No es que uno se le ocurre lanzar un satélite y lo larga por cualquier lado. No, el espacio está asignado por convenciones internacionales y nosotros teníamos dos órbitas espaciales que son las que tenemos actualmente. Si no comenzábamos a hacer esto, las perdíamos. La Argentina se quedaba sin espacio, no político, sin espacio en serio, sin espacio arriba. Y entonces, hoy que estamos inaugurando esto, quiero decirles que además solamente hay dos países en América que están produciendo esto que inauguramos hoy. Uno es Argentina y el otro es Estados Unidos de Norteamérica. Comparo porque vieron que siempre nos están comparando, pero la verdad que yo me sentiría muy orgullosa también que estuviera y me gustaría que también otros países hermanos de Latinoamérica pudieran tener las mismas oportunidades. Y lo vamos a hacer porque vamos a trabajar fuerte también con Brasil en el tronador, como lo estamos haciendo, como lo acordamos con Lula y también lo vamos a hacer. Pero lo importante es saber, argentinos, lo que somos capaces de hacer y lo que estamos haciendo. No solamente con palabras, sino con realidades. Hoy estamos inaugurando este maravilloso satélite comunicacional único realmente y también este banco de pruebas que además también es el más alto, me decía hoy uno de los chicos que me guiaba y donde están los... ¿cómo son esas cosas que detectan? Escáner. Escáner. Bueno, no soy científica, no me critiquen. Están los escáner. ¿Por qué tan altos? Si es el más alto, me dijo del mundo, me dijo el escáner más alto del mundo. Ahí está. Ahí está. ¿Vos me dijiste? Bueno, espero que no seas mentiroso porque mañana te mato. porque mañana saben los que te dije, vos ya sabés quiénes son los que te dije, ¿no? Dicen, dijo que era el más alto y mentira. Hay uno que no se mire dos centímetros más. Bueno, él lo dijo, mírenlo. Así que levante la mano, que levante la mano. Lo dijo él. La verdad y además me explicó, porque yo pregunto todo, bueno, me explicó todo como están allá a punto de ingresar el satélite dentro del banco de presión, que va a estar 45 días ahí sometido al vacío, al vacío que tiene el espacio, con distintas temperaturas. Y me explicaba, uno adentro, lo van a ver en las imágenes, es como las hueveras esas que ponen en las radios para el tema del sonido y me explicaba también que sí parecen las hueveras de las radios, algunos son pobres y las tienen en serio como en Juan Guéveras, yo he estado en alguna radio de esas allá en Santa Cruz. Bueno, y acá tienen todo un sistema de conos, especialmente diseñados con un material también diseñado por una compañía argentina, también producción argentina, con una goma y con una goma espuma parecía, pero no era una goma espuma, era una cosa mucho más especial, mucho más tecnológica, producida también en la Argentina. Porque uno de los desafíos más grandes que tenemos es que además el alto valor agregado sea íntegramente nacional, que el desarrollo sea altamente industrial, porque tenemos algunos cuellos de botellas en otros sectores industriales, donde al haber habido un alto grado de extranjerización en la economía, nos dejaron los segmentos para hacer en la Argentina de mayor valor agregado y para terminar el producto final, ya se imaginarán de qué industria estoy hablando, tenemos que estar importando los autopartes que son de mayor valor agregado. Por eso estamos con una política muy fuerte también de exigir a todos los sectores industriales de la República Argentina que inviertan en innovación tecnológica para que la cadena de valor permita tener mayor competitividad y seguir profundizando el modelo de desarrollo de reindustrialización del país. Hoy me siento muy contenta porque hemos dado un paso importantísimo. Esto que parecía increíble, si uno lo piensa, en el año 2005, piqueteros, la deuda, los buitres y todo, y yo pienso que tal vez cuando no nos apoyan de determinados lugares y de determinados países, tal vez no solamente sea como yo tal vez lo imaginaba por la deuda o por el endeudamiento. Tal vez algunos no quieran que sucedan demasiadas cosas como estas que hemos inaugurado hoy en la República Argentina porque nos convierte obviamente en competidores de alta tecnología, que es lo que va a diferenciarnos en el futuro. Si nosotros le agregamos además lo que somos en materia agroalimentaria, donde estamos con grados de competitividad de excelencia y le agregamos las posibilidades que tenemos energéticas, donde hemos tenido la suerte de que se descubriera el segundo yacimiento de gas no convencional, acá en la provincia de la Vicegobernadora, el segundo más importante del mundo. No voy a decir quién, pero una vez un señor muy, 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 muy importante que se sentó conmigo en una reunión, me dijo, buenas tardes, qué tal, cómo le va, le dije, y después le dijo, ustedes tienen el segundo yacimiento más importante de gas de todo el mundo. La verdad que me impresionó, por eso digo que estemos todos muy atentos, muy atentos porque realmente a veces uno piensa, y no es que uno tenga visiones conspirativas ni mucho menos, pero uno piensa que solamente es por la deuda o por el dinero, yo creo que es un combo perfecto el que muchas veces quieren hacer, quieren volver a esa Argentina de mano de obra barata, de alto endeudamiento, te imaginás, con mano de obra barata no hay científico que te aguante, se van a otro lado porque les pagan mucho mejor, es lógico, son pocos los que se les da por hacer artesanías, la mayoría se va sobre todo si son jóvenes, si además no tenés recursos, de dónde sacás la plata para hacer este edificio, este centro de prueba, este banco de prueba que hemos hecho de satélites, de dónde sacás la plata para hacer los satélites, los contratos que firmamos con INVAP, cómo INVAP pasó de 30 millones de dólares de facturar a 200 millones de dólares. Entonces todas estas cosas juntas, potencia alimentaria, recursos energéticos, recursos hídricos, recursos humanos altamente calificados y reconocidos en todo el mundo, desarrollo nuclear y además, ¿saben qué? Dirigentes que estamos dispuestos a plantarnos frente a quien sea para defender los intereses de los argentinos porque lo vamos a seguir haciendo en todos los foros, todo el tiempo. Y para finalizar, la verdad que no me gustaría tener que comparar a este periodista español con un periodista argentino, porque la verdad que a mí me encantaría por ahí, bueno, no se puede vivir en un mundo en el cual todos estén de acuerdo con todos, pero que no mientan, que no digan cosas en contra del país, porque creen que tal vez con eso lo hacen contra el gobierno, contra la presidenta Kirchner, no sé, contra el Frente para la Victoria, no sé contra quién, están intentando contra su país. Yo cuando veo gente que tiene el sagrado deber y la vocación honrosa de informar a la opinión pública y lo hace en contra de los intereses de su país, informando cosas que no son, más que rabia o enojo, me da un inmenso dolor, porque no saben cuánto mejor nos iría, cuánto mejor nos iría no si dijeran que soy rubia, hay alta, de ojos galetes, no me interesa que hablen de mí, es más, si quieren mañana no pongan mi foto, lo único que les pido es que mañana pongan las fotos de todos estos pibes al lado de los radares en el centro de innovación y digan que esto se hace en Argentina. Si no quieren decir lo que hicimos desde el gobierno con ARSAT y con INVAP, que no lo digan, pero que se lo muestren al resto de los argentinos, porque los argentinos merecen saber que hay jóvenes talentosos, que hay hombres y mujeres que quieren a su país, que además están asesorados por hombres grandes, que han visto mejores tiempos en la Argentina y que quieren transferir sus conocimientos y su experiencia a estos jóvenes. Por ellos, no por nosotros, por ellos es que estoy peleando tanto, porque quiero más ingenieros, más estudiantes en el Balseiro, más científicos, más satélites, más radares, más ciencia, más tecnología, más Argentina para todos y para todas. Muchas gracias Mariloche, gracias Chubut, gracias Neuquén, muchas gracias a todos. Gracias chicos, acá del INVAP, de la CONAE, del Balseiro, a todos nuestros científicos. Gracias por el aguante que hicieron durante la década que se perdió. Vamos por esta década y otra década más para la ciencia y la tecnología. Gracias.